Música Hay promesas que no se mantienen en pie Hay poemas de amor y canciones que duelen Hay tormentas que avisan y aviones que no Una madre que guarda una vida en su vientre Hay abrazos que curan y no los receta un doctor Y luego estás tú, mojándolo todo de cal Tatuando tu risa en mi espalda, bailándome lento y sin luz Y luego estás tú, mojándolo todo de cal Tatuando tu risa en mi espalda, bailándome lento y sin luz Hay cantantes que no sonarán en la radio Hay países sangrando en el nombre de un dios Al final me landen un adiós con la miel en los labios Hay dos chicas a solas revolucionando el amor Y luego estás tú, mojándolo todo de cal Tatuando tu risa en mi espalda, bailándome lento y sin luz Y luego estás tú, mojándolo todo de cal Tatuando tu risa en mi espalda, bailándome lento y sin luz Ahora que vivimos libres y somos aire Ahora que ha pasado un año y ya no hay nadie Esperando en otra parte, secuestrando en los bares Ahora que hay canciones son para ti Ahora que hay canciones son para ti ¡Gracias! ¡Gracias!